La Vicerrectoría de Acción Social le invita a formar parte de la segunda edición de la iniciativa interuniversitaria Costa Rica Aprende con la U Pública. Será un gusto contar con el aporte de las personas responsables de proyectos académicos que se entusiasmen en ofrecer cursos cortos en formato virtual y de manera gratuita a la comunidad nacional como una expresión de la democratización del acceso a la educación. En el marco de la declaratoria del 2022 como año de las universidades públicas por los territorios y las comunidades, este esfuerzo conjunto que retomamos sin duda fortalecerá la interlocución con los saberes de nuestra casa de estudio y brindará contención afectiva y cognitiva tan necesaria en la actual pandemia. Súmese a Costa Rica Aprende con la U Pública e inscriba sus cursos en el sitio que aparece aquí abajo, el cual estará disponible hasta el próximo primero de abril.